Chicha Verdad, a ver si lo hacemos caminar acá A ver si le va a llamar la atención por encima Mira Ah, ahí está Mira, mira guau ¿Viste? Guau guau ¿Qué? Mira guau guau Mira tú se quería la mierda, pero tiene sueño Guau guau ¿Viste? Ay, por qué Déjame dormir, dice Hola, decíle Hola ¿Viste qué lindo? Mira Mira, mira Hola, decíle Mira, mira Mira ¿Viste? Ahí te hace cosquillitas ¿Qué es eso? ¿Qué? No pasa nada ¿Viste? Mira Mira No pasa nada Mira, mira ¿Qué pasó? A veces se quiere parar cuando ve algo como que lo amenaza ¿Se quiere parar? Se quiere parar y así ¿Qué? ¿Qué? Para asustar al otro Mirá vos Ese es un instinto Terriblemente De confe Sin nato Claro, primitivo Así Santiago, cuando consiguió otro día levantarse Se trepó y me agarró y así A ver si se quiere Sí, si quiere Cuando se pone así Vení que te doblamos Ah, está, está Se cayó Ah, por eso se lo habías metido dentro de la media Sí, porque Ahí está Ahí está Mirá Mirá, mirá Bueno ¿Qué está? Es gigante Joaquí en el lado Eeeeh Es un chile Así, tonito Mira Oh, mira qué lindo Mira Es pichichao Es así Le huele la Le huele ¿Qué pasa, corazón? ¿Qué pasa? Ahí está Pichao, pichao, pichao ¿Viste? Pichao, pichao, pichao Pichao, pichao Mira 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 Claro, como hace así Quiere jugar al perro Mira 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ya ¿Qué es eso? Mira 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 Ojitos Ojitos Ojitos, mira ¿Veces ojitas? Así ¿Veces ojitas? ¿Veces ojitas? ¿Veces ojitas? No ¿Veces ojitos? No No ¿Veces ojitas?